queridos amigos viene ahora la revolución de mayo bueno chicos ustedes tienen un drama tienen que poderse estudiar nuevamente la revolución de mayo que les aburre que dicen siempre lo mismo que nunca les cuenta nada diferente que la historia es aburrida vamos a ver si es tan aburrida voy a hacer una serie de vídeos cortitos para que ustedes puedan preparar bien esta materia entonces la semana que viene lo pueden rendir sin problemas y lucirse bien ahora para entender la revolución de mayo en este primer vídeo voy a explicarles que éramos antes de ser un país independiente por eso hice una combinación tengo de fondo los colores de nuestra bandera nacional y aquí los colores que pertenecieron al imperio español esto acá el aspa de borgoña que es una bandera que ustedes lo podrán ver en varios regimientos del ejército argentino y de otros lugares de américa entonces bueno que éramos antes de ser un país independiente antes de 1810 existía la argentina existía bolivia uruguay paraguay chile colombia no no existía ninguno de estos países éramos todos partes de un mismo país en aquel momento en 1810 uruguayos paraguayos bolivianos argentinos formamos parte del virreinato del río de la plata pero hasta 1776 habíamos estado también unidos a chile perú ecuador conformando lo que era el virreinato del perú pero antes el virreinato del perú incluso había llegado a lo que hoy es colombia y panamá en fin ustedes caminan por todo el continente van caminando de casta méxico y hasta parte del sur de eeuu y en ningún lugar cambia ni de idioma ni de religión que son los dos componentes de una parte entonces éramos un solo país de acá hasta lo que es méxico y hasta lo que es filipinas y hasta lo que es españa tenemos un solo rey una sola moneda llamada real de a ocho busquen vayan al buscador pongan real de ocho y se van a llevar una sorpresa enorme con esa moneda una sola religión un solo sistema legal que era las leyes de indias que protegían sobre todo al indígena de cualquier tipo de abusos de ahí que incluso había indígenas que habían llegado abogados y altos cargos en la en el gobierno cierto también tenemos una sola flota de guerra una sola marina mercante que llegaba a todos los mercados de asia es decir todo lo que era el negocio de china japón toda esa zona comercializaba con nosotros así que éramos un imperio próspero es decir teníamos un solo mercado que era más o menos la mitad del mundo sobre eso teníamos un dominio los impuestos eran bajos antes de la revolución subieron un poquitito para ayudar a la península en la guerra contra napoleón pero en realidad ustedes tienen todo el siglo anterior a la independencia un siglo impuestos muy muy bajos el nivel de vida en américa y esto les va a sorprender era superior al nivel de vida que tenían los alemanes los franceses los ingleses en aquel momento en el año 1800 1810 la mayoría de las decisiones políticas se tomaban en américa y los caciques habían accedido a título de nobleza y a cargos políticos e incluso eclesiásticos había por ejemplo obispos que era el cargo más importante que vos podías tener en la sociedad en aquel momento ser obispo era mucho más importante que ser noble o ser militar y bueno muchos criollos ejercían cargos públicos en américa de hecho buena parte de los revolucionarios de mayo eran funcionarios de la corte es decir eran funcionarios del gobierno veamos a qué se dedicaban los miembros de la junta cornelio saavedra su presidente era militar del rally juan josé paso era un comerciante muy fuerte que atendía también los intereses de su hermano fernando paso y que de alguna manera está relacionado con el contrabando mariano moreno era secretario de la british commercial room es decir la cámara de comercio británica roi alberti era el miembro del cabildo eclesiástico juan josé castelli era regidor que es como ser más o menos como un diputado manuel belgrano y bueno él era secretario del consulado es decir era como ser un ministro de economía cierto y después tenés a domingo mateo y juan larrea que eran dos comerciantes españoles relacionados con el contrabando y que tenía incluso causas judiciales pendientes entonces si se fijan este bueno acuenaga también era militar así que ahí tenemos conformada la junta es decir eran personas con muchísimo poder no es que era el pueblo llano que se había levantado era gente con poder entonces qué pasó realmente con esos hombres porque se produce una revolución que fue llamada mucho tiempo después en aquel momento se les llamó junta en nombre del rey fernando séptimo hasta ese momento no parecía ser una revolución independentista decían hacerla en nombre del rey pero sobre eso hay una historia culta que te la cuento mañana y seguimos con lo que fue realmente la historia verdadera de la revolución del 25 de mayo de 1810 te aburriste con lo que conté seguro que no no es cierto mañana te cuento en la otra parte queridos amigos los invito a suscribirse así les resulta más fácil aprender historia toquen la campanita colaboren con nosotros siempre en el patrón y a divulgar entre todos sus amigos para que puedan estudiar más fácilmente la historia argentina y de toda hispanoamérica que ¡Gracias!